Hola chicos, bueno hoy estamos aquí en un vídeo de Tomodachi Live, vamos a ver que tenemos hoy por la isla, vamos a ver si tenemos algún corazoncito, espero que si porque hace mucho que no habíamos ningún romance, pero creo que están todos enfadados, ah no, enfadados no, hay un corazón, un corazón, es Jaime, vamos a ver que más nadie, Jaime, vamos para allá, oh Dios mio, que emocionante, por favor, es que echaba muchísimo de menos los corazones, pero ahora se va a querer declarar a alguien que tiene novia, ya verás, venga a ver Me gusta Claudia y quiero declararme Claudia, Claudia creo que no tiene novio, así que sí ¿Cómo puedo declararme? Con mucho amor, a lo romántico ¿Y dónde lo hago? En un sitio bonito, lo vamos a hacer en la playa, en la playa, en la playa, en el parque, en el parque Mejor me cambio de ropa antes Sí, sí, cálmate, yo siempre les digo que sí que se cambian, más que nada por si acaso, porque no sé si es que, no sé, piensan que como van así más arregladitos Le voy a poner, mira, en traje de chaqueta, le voy a poner un gorro molón, si tiene y si no ninguno Quita el sombrero, así Bueno, vamos a simular, chicos, que le he echado colonia, va perfumadito, va guapísimo, va bien oliente, porque ya sabéis que un chico bien oliente huele a rosas y amor Por todos lados, bueno, aquí viene Claudia Ay, por favor, que vareta Intenta imaginar un mundo sin mí Sería triste y sincrono Pero bueno, vaya ego que tiene mi amiguito A ver ¿Por qué? ¿Qué pasa, Claudia? ¿Qué ha pasado? ¿No le ha gustado? ¡Qué mal rollo! ¿Por qué? ¡No lo entiendo! ¿Qué ha pasado aquí? No me funciona la mente ahora mismo, no sé qué ha pasado, pero si Claudia no tenía novio Me ha rechazado ¿Te ha rechazado? No, venga, vamos a intentarlo otra vez, a ver si puede ¡Ay! ¡No puede hacer otra vez! Venga, inténtalo otra vez ¡Ay! Venga, yo te acaricio la cabecita Venga, esto ha mejorado un poquito, ¿le ha gustado? ¡Venga! No se va a declarar otra vez, maldita sea ¡No, Claudia! La rata corazón ¿Pero por qué? ¿Por qué, Claudia? No entiendo nada Bueno, vamos a ver a Andrea A ver qué le pasa Tenemos aquí el icono naranja ¡Qué guapa que va! Hace una mañana estupendísima Me gustaría ser amiga de... Venga, pues le presentamos Yo creo que la van a querer todos a ser amigos de todos Porque no he visto así ninguno que parezca que está enfadado Así que no tengo ni idea ¡Venga! ¡Arrivederci! Bueno, ¿Arrivederci también sola? ¿En italiano? No Eso es chao, ¿no? Chao, chao Ah, bueno, bueno, bueno Que bien se van a llevar estas dos Nah, amiguísimas, míralas Amiguísimas de la vida Bien, bien, bien Por lo menos algo nos ha salido bien hoy Ay, Dios mío ¿Por qué? ¿Por qué voy a hacer esto? ¿Por qué no hay amor en Tomodachi? ¿Por qué no hay amor en Hope? ¡Maldita maldición pomelo! Para los que no sabéis ¿Qué es la maldición pomelo? Que últimamente está llegando mucha gente nueva y demás La maldición pomelo es... Digamos que es toda la mala suerte Que se puede acumular en un mismo sitio Pues esa, la que está aquí Pero mira que de cosas naranjas, por favor Mira, está zafada Nada, va a entrar con Claudia ¡Claudia! ¡Qué mal rollo me has dado, tía! ¿Por qué no le has dicho que sí? ¡Si no tiene novio! J, J No sé por qué no se ha... Me gustaría ser amiga de Abraham Ay, pues venga, te lo presento ¿De qué puedo hablar? Pues le puedes decir algo divertido Gracias Madre mía A Claudia yo creo que es que no le gustaba el otro No le gustaba nada Maldita sea ¡Qué mala suerte! Pero si no tenía novio Hubiésemos tenido una pareja ahí La más del guay Maldita la suerte esta Bueno, bueno Y tan amigos También estos dos Habrán que va ahí teñido de rubio Muy guay Pues nada, tenemos nuevos amigos A ver cómo va de nivel de amigos Muy bien, nada A ver, ¿qué te voy a dar? Te voy a dar una canción Aunque los objetos creo que no los tenía No los tenía todos Bueno, para la próxima No pasa nada A ver cómo has hecho amigos Vale Medicina para el catarro Justo lo que me faltaba ¿Eh? Silvia, Alex, Rodrigo Abraham divertida Bien, bien Bien, bien No está mal No está mal Ostras El amor se ha enfadado Vamos a ver al amor Con la única amiga Se ha peleado ¿A qué? Ah, no, mira Tiene más amigos Mira, amigo, amiga Con Bri Divertida O sea, odian Se ha peleado ahí Eso sí Tengo una cosa, ¿eh? El amor O se lleva bien Con todo el mundo O no lo tiene amigos O sea, aquí Es la primera vez Que veo que alguien tiene Todos divertida 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 Porque todos en general Tienen, pues eso Más o menos Uy Más o menos O algo así En plan Bueno Conocidos En plan Bueno Tal Pero no, no El amor va todo divertidísimo Con el miedo que da Bueno, esto le ha gustado Pero no la ha calmado No la ha calmado Toma, te voy a una cajita de música Toma, esto para ti ¿Puedo escuchar? ¿Puedo escuchar un poco? La Mort se ha cabreado La Mort se ha enfadado Con su amiga Venga, vamos allá A ver si hacen las paces Yo creo que sí, ¿no? Venga, va La Mort Sea y un poco Convéncela De que tenéis que ser buenas amigas Y Bri se buena, hombre Siento mucho lo que ha pasado Joder, a mí me daba el rollo Pero bueno, tío ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa hoy? No, hombre, no Jolín 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 ¡Qué mal! Tía La vida no es tan fácil como la pinta No, de lo que no A ver por qué se han peleado Escucha Si me dejas en paz Te daré un osito Mucho más bonito Que el mío Pero bueno Pero bueno, bueno ¿Cómo se pelean? Pobrecito El osito Nada, ahí Están ahí a muerte Con el osito Ay, pobrecitas Madre mía ¿Qué vamos a hacer Con esta vida? Uy ¡Otro corazón! Jami ¡Uuuh! Pero bueno ¡Qué fuerte! ¡Qué emocionante! Aquí Uy, se quiere casar con Vena ¿Por qué se pone todo el rato El traje de ajo, tío? Quiero casarme con Vena Me parece estupendísimo ¿Dónde puedo pedirle? Eso, pues Pedí Vamos a pedírselo En En La estación ¿Crees que debo cambiarme de ropa? Sí, por favor Sí, porque así te va a decir que no Mira, así Así Y le vamos a poner algo así Apañado Que vaya guapo, ¿no? Así Que vaya guapo Porque si se va con ese traje de ajo Le va a decir la otra que jamás Venga, así yo te aviso Vamos para allá ¡Uuuh! Que tenemos una posible boda A ver, a ver Uy, me lo he pasado muy bien Ay, mira Ah, yo mal ahí detrás Yo también Yo también Vale, tiene que pensar en Javi A ver Ahí está Me da pena tener que volver a casa Ay ¿Y a mí? Ay Qué bonito Ay, qué bonito Tenemos testigos por aquí A ver Javi Tiene hambre No Ay ¿Te gustaría hacer algo más? ¿Cómo casarte conmigo? Claro ¿Por qué no? Venga, venga ¿Cómo una boda? ¿Te quieres que te apetece? Imagínate En una cita ahí ¿Te apetece hacer algo más? Sí, claro ¿Cómo qué? ¿Cómo casarnos? En ese plan Hola No ¿Qué? ¿Qué te arrolla? He perdido un corazón Maldito tren Nada Olvídalo No, no, no Nada, olvídalo no Intenta otra vez A ver A ver Ahí está, ahí está La verdad es que tengo que preguntarte una cosa Están todas ahí Todas las chicas malujonas Ahí en plan Yo no me estoy enterando de nada A ver, venga, va ¿Habrá boda? No El otro día había No, no, no Que no era este Y me ha tongao Y el otro de rodillas No, es que así me ha caído Un pie Ahora, ahora ¿Quieres casarte conmigo? Sí Sí, sí, sí Sí, 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 sí Bien Bravo Vamos a aplaudir ¡Woohoo! ¡Qué bonito! ¡Por favor! ¡Tenemos boda, chicos! ¡Tenemos boda! ¡Oh, eh! ¡Oh, eh! ¡Qué felicidad más grande! Y yo ahí aplaudiendo ahí a lo loco He dicho que sí Muchas gracias ¡Ay! ¡Qué bonito, por favor! Acepta este regalo como agradecimiento A ver ¿Qué me das? Un tinte del pelo Nada, muchas gracias ¡A celebrar el bodorrio! ¡Sí, señor! ¡Qué bonito este el amor! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Un besito de amor! ¡Un besito de amor! ¡Venga! ¡Un besito así! ¡Mamamamamamam! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Qué guapos! Son muy guapos, eh Los dos Llevan el mismo flequillo ¡Ay! ¡Qué bonitos! ¡Pero bueno! ¡Mira todos invitados! ¡Qué contentos que están! ¡Todo chico! ¡Pero es una! ¡Solo el tanita de chica! ¡Pero bueno! ¡Totos tíos! Él ha invitado a sus amigos Y es que yo no sé Si es que Vera no tiene amigas ¿O qué? No sé Parece ahí como súper toco ¿No? Me estoy partiendo yo hoy ¡Qué gracioso todo en esta vida! ¡Se van de luna de miel a Australia! Muy bien Que se vayan a Australia Vamos a ver qué tenemos A ver de canguritos La ópera de Sydney La ópera de Sydney ¡Patata! ¿Ojos? Bueno Vera ha sido con los ojos cerrados Vamos por allá ¡Australianos! ¡Patata! ¡Jolene! ¡Los ojos cerrados, tío! ¡Abrir los ojos para la foto! ¡Venga, va! ¡Ojos abiertos! ¡Tío! ¡En serio! ¡Ojos cerrados! No sé por qué me hacen esto Están siempre igual Siempre cierro los ojos, tío Cuando posan Es en plan No sé si es que la cámara Que tengo yo en Tomodachi Tiene un flash Hiper mega ultra potente Que está ahí Que ciega cualquiera Pero, tío Siempre me salen Los ojos cerrados Muchas gracias ¡Ay! ¡Que tengo otra boda! ¡Por favor! ¡Qué emocionante! Toma ¡Qué dinero me han dado! Te da una canción Toma ¡Bien! ¡Javi y Vera Son novios! Toma Te da de comer ¡Ay! ¡No le han gustado! Pues es lo que había de menú hoy Chiquillo ¿Qué quieres que te diga? Bueno Vamos a ver ¿Qué más tenemos? ¿Otra pelea? Bueno Joana se ha peleado Carmen está ahí con Alex A ver si se ponen coloraditos Cuando me acerco A ver si se ponen coloraditos cuando me acerco Están enamorados Están enamorados Bien, bien Venga, algún sitio Podéis ir al parque Nada, nada, aquí súper enamorados Todos Vamos a ver Vamos a marujear a ver qué hacen Vamos a ver qué hacen, chicos ¡Pero se me va a dar bien la siesta! ¡Mirales! ¡Qué par! Esto es una cita romántica ¡Una cita romántica, por favor! ¡Mírale! ¡Ay, me estoy sobando, que no me veas! Yo te quiero No, me aburres Bueno, la verdad es que lo bonito del amor es que puedes ir a cualquier sitio Y no tienes que hacer nada en concreto para pasártelo bien, ¿verdad? Bueno, tengo ya a todo el mundo triste Bueno, vamos a ver que estos se reconcilien también Noa con Joana Venga, vamos Vamos allá, que se reconcilien, por favor Venga Ya lo sé, ya lo he visto Venga, te voy a algo de comer Toma, merluza Me voy a comprar ahora, que no tengo nada Bien, bien, bien Punto positivo Vale Esto está listo ¡Ah, no! ¡Que tenía que reconciliarme! ¡Qué paradilla! Y voy, me voy Yo digo, mira, ya he dado de comer Ya he tirado la barriga llena, ¿sabes? Dios mío, hoy estoy dispersa Dispersa de la vida Sí, sí, venga Una cajita de música Toma para ti ¿Puedo escuchar un poco? ¿Puedo escuchar? Mira, si es ella misma ¡Ay, qué monada! Yo quiero una cajita de música conmigo misma ahí de imagen Mola eso Está como guay, ¿no? Venga, vamos a ver si hace las paces Por favor, decidme que sí He tenido una boda No me amarguéis ese momento Que estoy feliz Los lileros estamos felices He tenido otra nueva boda Por lo menos hacer las paces De vosotros Por favor Venga Como me digas que no Te pego Un cachetón En un brazo Bien, va a decir que sí Yo también lo siento ¡Ay, qué monas! Gracias, chicas Os queremos ¡Ay, qué bonitas que son! Por favor Cómo me gustan mis mis Cómo me gustan mis mis Le voy a dar ropa nueva Algo más modernete ¿Qué te puedo dar? Algo más molón Mira, este Le pega un montón el rojo Me lleva las gafas rojas Así que le voy a poner esto Y le voy a poner un gorro rojo también Una moneda de plata solo ¿Será ratona? Una sartén Toma, te voy a dar algo para el pelo Que sea así rojete Rojete, rojete No me queda más que el negro Ah, pero se lo puedo dar también Toma Va con las botas En las medias Vale, va bien ¡Le ha encantado! Toma ya Si es que vas a echar un bombón Un bombón vas a echar Bueno, vámonos A ver si tenemos algo más que ver por aquí Nada, tengo la gente triste Lo típico, ¿no? ¡Oh! ¡Por favor! ¡Otro corazón! ¿Nadie está casada? ¡Uuuh! ¡Quiero tener un bebé con Chesby! ¡Me gustaría tener un bebé! ¡Aaah! ¡Qué bien! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, madre mía! ¡Qué fuerte! Hoy es el día corazón Hoy es el día corazón ¡Gracias! ¡Ay, que vamos a tener un bebé de Chesby! ¡Nadie! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay! ¡Cuántos corazones! ¡Estoy feliz! Estoy feliz, felicísima Bueno, vamos a ver Por aquí Por aquí tenemos otro naranja ¡Oy! Hoy estoy que no me abasto Me están haciendo trabajar aquí todos Raf Están aquí comiendo ¡Ay, qué hambre! Me da siempre que los veo comer De verdad Yo ¡Ay! ¿Dónde me había metido? Creo que nadie quiere ser amiga Anda, mira qué bien Anda, mira tú qué bien Venga, vamos allá Date un poco de garbo Raf Que llegas más lento, tío Estamos aquí todos esperándote Nadia, estaba ahora eufórica de la vida Porque está embarazadita De un bebé con Chesby ¡Qué bonito! Espero que salga A ver, yo a Chesby le aprecio mucho Porque me parece un me que tengo desde el principio Y me gusta mucho Pero espero que salga guapo como la madre, eh Porque Chesby es un poco Un poco Bueno Un poco Es guapo Pero es un poco Extraño Que me gustan los mis extraños, eh No me digáis Y que estoy muy feliz de que te he casado Pero vamos, que eso Que quiero Quiero que salga guapo como la madre Porque A ver, voy a arreglarlo Chesby es guapo Pero nadie es más ¿Qué os parece? ¿Cómo lo he arreglado? ¿Cómo he salido de este apuro? A ver, ¿qué me das? También una cesta de baño Y te doy algo de comer, tío Una patata asada Toma Uh, no le ha gustado Eso es mentira Porque ahora le encantan las patatas ¿Este quién es? Mamá y papá ¿Dónde están estos dos? ¿Dónde están Lily y Dain? Que no las hemos visto en todo el capítulo ¿Dónde están? No están tampoco en casa ¿Dónde están? Lily Dain ¿Dónde estáis? Jolín Se ha ido a visitar a Alner Y se ha ido a visitar a Claudia Estaban cada uno ahí por su lado Pero bueno Que tenemos aquí uno soñando Está ahí Tiraído como un perrillo Con el disfraz ¡Uy! ¡Uy! ¡Que me lo secuestran! ¡No! A ver qué encuentra ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Qué imagen más bonita! Oh, esto es soñar con el amor ¡Me encantan! Bueno, ¿qué? ¿Esto ya o qué? ¡Qué bonito el amor! ¡Qué bonito el amor! ¡Muy buenos días! ¡Muy buenos días! Y se acaba de levantar el tío A ver, venga ¡Uh! ¡La se ha hecho unicejo! ¡Qué feo! Ha sido divertido Ha estado bien Nada, estupendo Pues nada Si no hay más corazones Vamos a irnos por hoy Yo creo No hay más corazones Y naranjas Y nada Hoy la verdad es que ha sido Un capítulo movidito, ¿eh? Un capítulo movidito ¡Movidito! Nada, yo creo que Nos vamos a ir ya por hoy Vamos a ver si tenemos Alguna ropita nueva ¡Uh! ¡Traje flamenca! ¡Hola y! ¡Ay, qué mono! ¡Por favor! Me gusta ¡Ay, me gusta este! Me gusta este Y me gustaba el rojo Y me gustaba el dorado Ya está, no me voy a comprar más Este No, no me gusta ninguno Chándal Y este tampoco ¡Muy bien! Gracias, amiguito robotito A ver, ¿qué tenemos por aquí? A ver si hay algo nuevo No No queremos esto Pues nada No, Frisbee no vamos a jugar ahora Pues nada, chicos Creo que lo vamos a dejar por aquí por hoy Espero que el vídeo Se haya parecido tan extraño Y emocionante Como me ha parecido a mí La verdad es que hacía mucho tiempo Que no tenía tantos corazones Y no sé Es muy bonito todo Me encanta cuando hay corazones Sobre todo si salen bien No han salido todos bien No han salido todos como queríamos Pero bueno Todo tiene solución Así que esperemos que más adelante Renazca más el amor Que era con el calorcito Parece que el amor Aflora Aflora mucho Así que nada, chicos Espero que os haya gustado mucho Un dedito arriba Si ha sido así Y nos vemos en el próximo, chicos Mira Qué bonito el amor Qué bonito es el amor Así que nada, chicos Espero que os haya gustado mucho Un dedito arriba Si ha sido así Nos vemos en el próximo Sed buenos Chao Chao